Hablando de animales, hablando de animales, yo desde que era pequeño me crié en una casa con mi familia. Estábamos siempre llenos de perros, los perros, cuanto me encantan. Me crié con ellos. Me acuerdo que de todos los perros que he tenido desde mi infancia, ella, la que me capturó el corazón fue una y se llamaba Raviolina, un nombre fantástico, italiano como yo. Pues me acuerdo que cuando vamos por la calle con Raviolina y su collar en rojo, tenía su nombre escrito en una placa a forma de hueso. Y me acuerdo que por la calle le encantaba correr y corría y corría lejos. Yo la llamaba Raviolina, Raviolina y todo el mundo mirándonos y riéndose. Más se reían ellos, más me reía yo. Y fue también una coincidencia que la mujer que después ha sido adivinido, mi mujer, tenía también una perrita muy parecida a Raviolina. Una pequeñita también de 6 kilos como Ravioli. Y yo me acuerdo de cuando venía a mí, corría, me la cogía y me hacía como, ah, te voy a comer toda Raviolina. Y a ella le encantaba, le encantaba, le encantaba. Jugábamos así. Pues nuestra luna de miel, viaje de novio, fuimos a Estados Unidos y fuimos a la zona del Grand Canyon con un coche alquiler. Y nos encantaba andar por ahí por el Grand Canyon. Y nos llevamos los perritos, incluso Raviolina. Y me acuerdo de este hecho que, en medio de los ingleses estadounidenses de ahí, mientras corría Raviolina, me la llamaba en italiano, Raviolina, Raviolina, todos los ingleses nos miraban, ¡Uh, ravioli, ravioli! En mí o mi mujer nos partíamos de risa. Ahora, todavía hoy en día no puedo, no puedo ir, no ir a un restaurante cuando mirar la carta y mirar la comida, la pasta, volver a pensar en Raviolina.